En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de la lista, y describiremos los supuestos básicos del análisis de costo, volumen y ganancias de CVP. Así que va a haber un tipo básico de suposiciones. Y cuando consideras este tipo de pregunta, si ves una pregunta sobre estos supuestos para el análisis ZVP, también puedes pensar que estos son una especie de debilidades o argumentos en contra del análisis CVP. Recuerde que cada vez que pensamos en un análisis de costo, volumen y beneficio de CVP, no estamos hablando de principios contables generalmente aceptados. No estamos hablando de cosas que simplemente tenemos que hacer. Estamos hablando de una herramienta que podemos decidir aplicar para la toma de decisiones si elegimos que esa herramienta tenga beneficios, que tenga cosas que también son costos. Y por eso va a haber argumentos a favor y en contra. Entonces, cuando pensamos en las suposiciones, cuando escuchas suposiciones en una pregunta de ensayo del CVP, también podrías estar pensando en el fondo de tu mente, estas en cosas que son problemas potenciales que tendríamos que argumentar y luego defender, básicamente dar las suposiciones como posibles problemas, y luego posiblemente defender el CVP contra ese tipo de suposiciones que podrían ser posibles problemas. Entonces, uno de los supuestos es que podemos dividir todo entre los costos fijos y los costos variables. Te darás cuenta de que si hablamos de contabilidad financiera normal, no hacemos eso. Desglosamos las cosas por lo que sucede, lo que estamos haciendo con el costo, es decir, si es por inventario, lo ponemos en un costo de los bienes vendidos. Si ese es el gasto por inventario, no pensamos tanto en si es fijo o variable. Y si estamos hablando de gastos de venta o gastos administrativos, lo desglosamos por lo que hacen con el análisis de CVP, queremos desglosarlo por el comportamiento de los costos, y eso es difícil. Eso no es lo más fácil de hacer porque tenemos esos costos mixtos que tenemos que hacer alguna suposición para desglosar, entre la parte variable, y la parte fija. Así que eso es lo primero que vamos a tener que hacer. Y eso cuesta. Nos cuesta dinero pasar por ahí y decir, vale, vamos a dividir esto entre variable y fijo, porque vamos a tener que hacer algunas suposiciones con costes que no van fácilmente entre los dos. Y podría haber argumentos de que no hay una forma plausible de que ya sabes, que estamos haciendo demasiadas conjeturas, posiblemente, para dividir las cosas entre fijos y variables cuando no encaja en un buen patrón entre los costos fijos y variables. Vamos a suponer que los costos variables van a permanecer básicamente constantes por unidad. En otras palabras, a medida que tenemos un aumento en los niveles de producción, estamos asumiendo que esos costos que varían van a subir de manera lineal. Por eso nos gustan las líneas rectas. En el análisis de CVP, queremos un aumento directo. Y en el costo variable, queremos que aumenten a tasas constantes. Así que podemos usar el análisis CVP. También, por supuesto, suponemos que los costes fijos realmente permanecen constantes durante un largo periodo de tiempo. A medida que los costos aumentan durante un periodo largo, grande y prolongado, suponemos que los costos fijos también permanecen constantes. En otras palabras, no suben a medida que aumenta el nivel de producción. Y hacemos el mismo tipo de suposición para las ventas. Entonces, cuando hacemos ventas, pensamos típicamente en vender como inventario o unidades, por lo general es lo que estamos considerando. Y estamos pensando que el precio de venta va a ser el mismo. Nosotros vendemos. Tenemos un precio constante y no hay mucha variación en el precio de la navegación. En otras palabras, las ventas también deberían aumentar de forma lineal. Y uno pensaría que ese sería el caso si estamos vendiendo un producto que básicamente aumenta, en la misma proporción con el mismo precio de venta. Si tenemos varios productos, también consideramos una mezcla de ventas constante. Así que tenemos que considerar el mix de ventas que se va a hacer entre esos múltiples productos. Y necesitamos tener esa mezcla de ventas constante, porque eso va a ser lo que podemos usar para aplicar el análisis de CVP. Así que notarás que estas van a ser suposiciones, y no es un mundo perfecto. Entonces, cuando tienes una pregunta como esta, primero quieres enumerar las suposiciones, como lo hemos hecho aquí, luego revisar los problemas potenciales que posiblemente pueden causar estas suposiciones, porque la gente podría argumentar que estas suposiciones son lo suficientemente grandes como para que la herramienta del análisis CVP, no valga el costo de la implementación de la herramienta para proyecciones futuras y el argumento que habría, por supuesto, que la variación de lo que realmente sucede allí. Claro, los costos variables y los costos fijos no se pueden desglosar perfectamente. A lo largo de un periodo de tiempo, los costos fijos variarán en algún momento. No todos serán constantes todo el tiempo. Los costos variables a menudo tendrán algún tipo de desviación de una relación de tipo lineal y directo, y podríamos cambiar el precio de venta y la combinación de ventas podría ser algo que realmente no sepamos todo el tiempo. Es posible que no sepamos exactamente cuál será la combinación de ventas si tenemos los múltiples productos, los argumentos a favor de CVP en contra de esos generalmente dirían que, oye, mira, es una estimación en el futuro. El hecho de que no sea exacto es solo parte de la estimación. Estamos tratando de proyectarnos hacia el futuro. Necesitamos una herramienta para hacerlo, una numérica. Una herramienta antigua como el análisis CVP es la mejor que tenemos, así que es mejor que la saquemos. Es un mejor tipo de análisis que cualquier otra cosa que podamos hacer básicamente. Es demasiado complejo utilizar un tipo estándar de estado de resultados para desglosar, o es mucho más fácil desglosar la información utilizando un tipo de análisis CVP. Aunque otro argumento sería que, a pesar de que hay desviaciones de una relación recta, y lineal entre el costo variable y los costos fijos, es de esperar que la desviación sea menor o sustancial o lo suficientemente pequeña como para que el análisis de CVP siga siendo efectivo, y es posible que múltiples desviaciones menores puedan cancelarse entre sí al hacer que vayan en direcciones opuestas, y básicamente se cancelen entre sí hasta ser insignificantes. Por supuesto, es posible que no se anulen entre sí, solo que eso es una especie de argumento estadístico. Posiblemente se anulan entre sí, posiblemente ellos, ya sabes, posiblemente no, pero es si tenemos pequeñas desviaciones, es posible que tal vez no lo sean, son menores en primer lugar, y posiblemente, si van en direcciones diferentes, se cancelan entre sí. Así que esos son algunos de los argumentos que contrarrestarían las suposiciones que podrían decir que el CVP no es bueno. Creo que uno de los argumentos más fuertes puede ser que tenemos que pronosticar en el futuro. De alguna manera tenemos que tomar decisiones. De alguna manera, un proceso numérico para tomar decisiones es mejor, y más preciso que cualquier otra cosa que tengamos básicamente. Y por lo tanto, a pesar de que no es perfecto, a pesar de que tenemos suposiciones, es usualmente, típicamente considerado como una buena herramienta para aplicar si tenemos el análisis de costo-beneficio, si es peor, el costo de recopilar la información para hacerlo.